Tiempo ¿Tiempo para qué? ¿Para arrancarlo de las manos de los soldados? ¿Para descolorlo de allá arriba tú y yo solos? ¿Te atreves, Juan? ¿O prefieres esperar a que caiga la noche para que vayamos entre las sombras a robar su cadáver del sepulcro? Ya no queda tiempo ¡Calla! ¡Él vive todavía! Siempre tendremos un instante siquiera para gritarle ¡Te amo, maestro! ¡Creo en ti! ¡No estás solo! ¡Corre, entonces! ¡Aún te queda el tiempo que vive su agonía! Y sin embargo es tarde lo mismo En la hora de la muerte todos los hombres se quedan solos ¿Era eso lo que me enseñabas ayer, hermano mío? No lo recuerdo Pero sé que muchas cosas han cambiado durante la noche El mundo, Juan Amaneció distinto ¿Y Judas? El bueno, el dulce Judas No, es cierto No fue el mundo El mundo ya no se transforma Yo conocí a uno que quiso hacerlo Y lo vistieron con el sallán de los locos Y quizás siempre estuvo tan solo como ahora ¿Sabes? Los seres como el rabín Me recuerdan al pájaro mágico del que hablan los moradores del bosque ¿Crees que existe porque lo has escuchado cantar alguna noche? O tal vez te imaginas haberlo visto a la luz de la luna Entre las ramas de los olivos Pero esos son únicos No tienen especie ¿O quién sabe? ¿Acaso ni siquiera existen? Divaga, Judas Él estuvo a nuestro lado y nos habló Sí De pronto un día él viene y te habla Y su voz es hermosa como un canto Porque nadie dijo antes lo que él dice Pero Repentinamente Todo vuelve a ser una ilusión Una ilusión Eso, una mentira La mentira de un mundo de amor y de justicia Ese mundo existe, Judas ¿No lo ves resplandecer allá sobre nuestras cabezas? ¿Sobre nuestras cabezas? Están las tempestades del cielo Y las estrellas, Judas El trueno, el relámpago El sol, la lluvia que riera el erial El diluvio que cubre las montañas Y el designio inescrutable de Dios aún mucho más alto que por eso No, demasiado alto Aquí en la tierra quería Judas el mundo Y ese mundo parecía próximo en el tiempo Y era distinto del que conocieron Abraham, Jacobo o Moisés Era un mundo Sin esclavos ni míseros Un reino donde la libertad de los hombres no dependiera Del César extranjero que infama y ensangrienta la patria de tus padres Un reino de paz ¿Por qué me abandonaste, maestro? ¿Por qué ha caído la sombra y se ha rajado el velo? ¿Quién sabe ahora de la espantosa soledad de Judas? ¿De qué hablas? ¡Basta! Deberíamos estar postrados ante su cruz Y estamos aquí disputando en vano sin siquiera comprendernos Y ellos obedecen sin chistar Por eso son esclavos ¿Tiene sentido todo esto? ¿Tiene sentido que Guarra pasan de libre por el mundo Y él en cambio agonice con las muñecas destrozadas por las cuerdas? Por los clavos, Judas Cuentan que lo han clavado a los brazos de la cruz Oh, Judas Judas ¿Tú comprendías mejor que nadie los misterios de los libros y de los hombres? Explícanos esto Digan por qué ha pasado todo Encuentra un motivo para que todo lo ocurrido sea inevitable Estas cosas deben estar escritas en alguna parte